Hola amigos, buenos días. Por fin ha llegado este día que tanto he esperado. Es la fiesta grande de Chiapas de Corzo y voy a hacer una Chiapaneca por un día. Es mi primera vez que salgo. Traigo mi traje aquí de Chiapaneca. Me lo rentaron porque ya ven que para comprar un traje sale más o menos como $2,500. Pero hay unas que valen $5,000 y dependiendo del adorno, de cómo esté el traje. Te retaron el traje, ¿verdad? ¿O te lo prestaron? Te lo van a prestar. Te lo van a prestar. Ay, qué dichos. Dice que el traje que me van a prestar salió en un comercial de Televisa. ¿Sí? ¿De cuándo? A saber, pero salió en un comercial. Tú te vas a vestir en la casa del patrón, ¿verdad? Sí, los parachicos se vesten en la casa del patrón. Yo voy a ir así como estoy, traigo tendis y pantalón porque los parachicos y las chiapanecas desfilan, salen a bailar en las calles. Y como cansa, la verdad sí cansa, no puedo ir en zapatillas y así. Pero voy a ir con tenis porque vamos a echarle a la rechura. Vamos a echarle Julia a la canilla. Esta es la blusa, ahorita nos voy. Está bonita. Ahora te vas a poner el vestido. El vestido. Para ver si me quede porque no me lo probé. Te vas a poner aquí, ¿no? Para que no lleves nada ya. Sí, para. No vas a poder bailar. El chiste es que bailes. Y este. Ay, huele rico. Huele rico. A flores. Le dijo la chica que bueno. Ella me retó el traje de chiapaneca. Ah, bueno. Qué bueno que conseguí el traje contigo porque está muy difícil de encontrar. Sí, está complicado ahorita. Me está ayudando a acomodar el traje porque, pues, ella sabe. Es mi primera vez que me hice de chiapaneca. ¿En serio? Sí, no es nuevo para mí. Aquí le están ayudando a Feo a ponerse bien el traje porque ahí le van haciendo unos doblejes todos raros. Le queda grande pero ya le estamos ajustando. Ya empezamos, amigos. Ya Terva se está alentando porque ya quiere echar la rechura. Sí, estamos por la iglesia de Santo Domingo. Aquí se van a reunir todos. Estamos esperando los de este lado. Y ya vienen. Miren nada más cómo vienen y se ven bien bonitos. Nunca habían venido así. Es la primera vez. ¡Hala, se ve bien bonito! Sí, así se van a reunir. Ahí vienen, amigos. Él es el patrón. El que lleva rositas rojas. ¡Qué guayita se ve! Él es el patrón. Nos venimos a esta esquina porque van a lanzar los cohetes. ¿Cuántos vas a lanzar? Dos docenas. ¿Dos docenas? Sí. Casi me iba a quemar aquí. ¿Y dónde le prendes el fuego? Acá en la esquina. ¿Aquí? Sí. Y luego chispas. Pero estás cerca cuando lo prendes. Sí. ¿Qué van a bailar? A ver cómo se baila. ¿Qué van a bailar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito se ve todo! El color ¿Esta fila para qué es? Para la comida Porco con arroz Son tres pesitos de barro y así no gastan todo con el fin y todo hay que regresar al plato creo ¡Gracias! 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 ¡Está buena! ¡Gracias! Vamos a probar juntos amigos Bueno, nos sobró tortilla pero ya nos llenamos ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que yo me pongo este traje tradicional es un traje folclórico de talla internacional que lo reconocen mucho por su color muy resaltante y los bordados que le hacen las chiapanecas cuentan la historia que estos bordes no se hacían antes los trajes los trajes antes eran como que de blanco y negro pero cuando empezaron los europeos a comercializar todo empezaron a hacer esos bordes pero no tenían como un patrón de medida y lo hacían a su gusto lo hacían de tamaño pequeñito grande o lo que sea pero luego empezaron a tener un patrón de tamaño y empezaron a hacerlo de una misma forma todas las chiapanecas a mi me gustó muchísimo vestirme hoy de chiapaneca me siento muy orgullosa de las tradiciones de Chiapas y por favor si les gustó el video dejen su like, su comentario y compartan este video y suscríbanse a mi canal por favor que me apoyan bastante y nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado ¡Adiós!